Padre, gracias. Gracias por darme la oportunidad de haber nacido aquí, en Nígua de Jamey. Gracias. Te damos gracias, Dios, por la escuela que vamos a construir y en mi hijo de Tablazo. ¡Gloria a Dios! Esta es la escuela Nígua de Tablazo, que pertenece a Jamey, de donde soy yo, aquí nací, aquí recibí mi primera docencia. Como he dicho muchísimas veces, esta escuela tiene más de 80, 90 años. Todas estas personas estudiaron aquí, la mayoría. Hoy estos niños reciben clases, pero ya pronto recibirán su clase. Recibirán su clase en el solar que tenemos al lado, que fue donado por la comodidad, para que se haga esta escuela nuevecita. Por la gracia y la misericordia de Dios, vendré a la inauguración muy pronto. Lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, sea manifestada en obra, a través de las autoridades, gestora, de poder hacer las cosas. Padre, recuerda las veces que tú he inquietado mi corazón para que me dirija a ellos, a los gobernantes, para pedirle una escuela para estos niños. Hoy te damos gracias, Señor, gracias porque nuestra voz fue escuchada, por lo menos en una de las partes. Fue escuchada por la construcción de la escuela. Aquí se construirá en el poderoso nombre de Cristo. Y nuestros ojos verán la proyección de grandes ingenieros, arquitectos, abogados, grandes profesionales que se formarán aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos pidiéndote por la carretera, Señor. Tú conoces las condiciones y sabes lo difícil que es para esta comodidad cuando tienes que salir de aquí, Señor. Y queremos que nuestros niños puedan tener lugares de facilidad para ello proyectarse, Señor, y poder ser grandes profesionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.